El día de hoy exploraremos 10 datos curiosos sobre Japón y su cultura, el cual no te puedes perder. Verás como Japón es un país lleno de contrastes y fascinantes tradiciones, con una rica cultura y fascinantes personas que nos han cautivado a lo largo de los años. Descubramos juntos algunos datos interesantes sobre la cultura japonesa. Número 1. Rica cultura y tradiciones. Japón es un lugar donde la tecnología y la modernidad conviven con las costumbres antiguas. ¿Sabías que la cultura del trabajo en Japón es muy diferente a la de otros países? En Japón, el trabajo es visto como una forma de servir a la sociedad y no solo como una fuente de ingresos. La puntualidad, la dedicación y la eficiencia son valores muy importantes en el trabajo en Japón. Número 2. La comida. La comida japonesa es conocida en todo el mundo por su sabor único y exótico. Pero, ¿sabías que hay una ceremonia tradicional del té en Japón que es considerada como una forma de arte? La ceremonia del té es una forma de mostrar respeto y hospitalidad a los invitados, y se realiza en una habitación especial llamada chashitsu. También hay una variedad de platos de comida japonesa, como el sushi, el ramen y la tempura, que son populares en todo el mundo. Número 3. Jardines impresionantes. Japón es también conocido por sus hermosos jardines. El jardín japonés tradicional es una combinación de agua, piedras y plantas cuidadosamente dispuestas para crear una sensación de armonía y equilibrio. Estos jardines son considerados como una forma de arte y son muy apreciados en todo el mundo. Número 4. El J-pop. La cultura pop japonesa, también conocida como J-pop, es muy popular en todo el mundo. Desde la música y los programas de televisión, hasta los videojuegos y los cómics, la cultura pop japonesa ha influenciado a muchas personas en todo el mundo. Incluso hay una calle en Tokio llamada Kyabara que es conocida como el centro de la cultura pop japonesa. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con los nuevos videos que publicamos. Número 5. Festivales épicos. Japón es conocido por sus festivales tradicionales y únicos. Uno de los festivales más famosos de Japón es el Matsuri, que se celebra en todo el país en diferentes épocas del año. Estos festivales incluyen desfiles, comida, bebida tradicional y actividades divertidas para toda la familia. Es bellísimo. Número 6. Tecnología de punta. La tecnología es uno de los aspectos más destacados de la cultura japonesa. Los japoneses son conocidos por ser líderes en tecnología e innovación en todo el mundo. De hecho, Japón es el hogar de algunas de las empresas más grandes y reconocidas en el mundo de la tecnología, como Sony, Panasonic y Nintendo. Número 7. El kawaii. El término se refiere a algo lindo o tierno y es una característica común en el anime, manga y la cultura pop japonesa. Incluso hay cafeterías temáticas de gatos, conejos y otros animales en Japón que son adoradas por los fanáticos de la cultura kawaii. Es una de las palabras japonesas más usadas a nivel mundial. En un sentido más amplio, este concepto describe la cultura de celebrar todas las cosas adorables y adoptar a los personajes de ficción como la encarnación de los sentimientos positivos. Número 8. Respeto a las personas mayores. En Japón, el respeto por los mayores es una parte fundamental de la cultura. Los jóvenes muestran respeto al inclinarse ligeramente hacia adelante y diciendo, o chiji, en lugar de un simple saludo. También es común regalar a los mayores una pequeña cantidad de dinero en un sobreespecial llamado, o tochidama, en ocasiones especiales como el año nuevo. Número 9. Siempre a la moda. La moda en Japón es conocida por ser única y diversa. La moda callejera es especialmente popular y se puede ver en las calles de Tokio y otras ciudades importantes de Japón. Los jóvenes suelen vestirse con atuendos coloridos y vanguardistas que mezclan elementos tradicionales y modernos. Número 10. Baños termales. Japón es conocido por sus baños termales o mejor conocidos como onsen. Estos baños son populares entre los turistas y los locales por igual, se consideran una forma de relajarse y rejuvenecer. Hay onsen en todo Japón y muchos tienen vistas impresionantes de la naturaleza circundante. Además, muchos onsen tienen diferentes tipos de baños con agua caliente, como por ejemplo baños con agua mineral y baños con agua de mar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Coméntanos si te gustó el video y si quieres saber de alguna curiosidad. No olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. ¡Gracias!